3, 1, primera. Cuadro. Acción. Acaba de decir la portera del cartel de la pasada. Se lo trae en la fortuna de agua. Tienes a unos de agua. Me echas a más de arruinarla. ¿De verdad que no habéis ido a vosotros los puntos que me habéis estado haciendo las cartitas? ¿Eh? ¿Habéis ido a vosotros? No, no, no. Si es que soy gilipollas. Ahora resulta que me puedo... Marca. 3, 1, tercera. Silencio atrás, por favor. Tiene que dar... Venga, sonido, grava. Grava. Cámara. 22 euros de agua. Tú me echas demasiado, Carla. ¿Para la verdad? ¿Estoy todo el rato? Sí, pero se puede mover un poquito más a la derecha, ¿no? Sí, ahora del día nos lo comemos. ¿Esto es, no? Sí. ¿No? ¿Son cortos? Pero... ¿Hacemos plano de dos o plano de uno? Plano de tres, sí. Un poquito manchado y plano de tres. Sí. Sí, pues nada menos igual. Un poquito así con... ¿No? El hombro y... Para repetir postura, ¿no? Vamos a ver. ¿Mirá? Mírate. Que mola, sí. Ah, se reímos, se reímos. ¿Quién ha ganado? No, 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 no. No. Gracias. Nos daría para hacer un... Tendremos un tiempo a ser más general ya de los cuatro... Igual desde aquí... A ver si nos da tiempo... Cámara... Grabando... 3-3 tercera... Me acaba de decir la portera del cartel de abril... Solo te haría la partida de abajo... Pero vosotros, ¿verdad? Es que no habéis estado vacilando con las cartitas... Si es que encima soy gilipollas... Si es que soy imbécil... Me la cojo y me decepciono por un tío que al que ni siquiera conozco no me escribe... Y ya está, ¿verdad? Amén... Amén... Seguimos... Me la cojo y nos da la roja... Y me la cojo y nos da la roja... Y... Esos... Seguimos... Conocerlo...